Música Pues hay varias anécdotas Pero una puede ser en la escuela que yo siempre me veían los maestros con mi pelota Pateando un bote, pateando lo que sea Yo desde niño tenía claro que quería ser futbolista Había veces que me llevaba muchos regaños en la escuela por romper un vidrio Pegarle a una niña un pelotazo Pero yo siempre tenía mi pelota en la mano Jugaba con mis amigos y todo Y ellos me decían primero ponte a estudiar Primero acaba la escuela Ponte a pensar algo que realmente te vaya a sacar adelante Yo les decía, el fútbol me va a sacar adelante A veces no me creían Algunos eran contados los maestros que me creían eso Música 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 Música